Esta es la primera vez que el municipio compra lo reglamentario, que son cascos y las viseras, todo lo que es para el esquí social, para los chicos que van a empezar justamente hoy. Vamos a tener 3.200 chicos en la montaña, que van a estar todas las semanas con instructores nuestros de la Secretaría de Deportes del municipio y que también cuentan con todo lo que es el traslado por parte y cuenta del municipio y todo lo que es la indumentaria, lo que son los esquíes y la indumentaria, van a ser aportes de privados, de empresas privadas que han colaborado con este programa tan importante que tiene la municipalidad, que lleva adelante hace muchos años. Y algo también importante destacar es el lugar donde van a estar, vamos a tener por primera vez un lugar acondicionado, que ha acondicionado la Secretaría de Deportes para que los chicos puedan tomar algo calentito cuando bajan de esquiar. Así que la verdad que estamos muy contentos, es una inversión importante que ha realizado el municipio, contribuyendo algo importante que es que los chicos puedan esquiar durante una vez por semana, durante toda la semana, no solo los chicos sino los de la Escuela Municipal de Montaña. Entre ambos estamos contabilizando más o menos alrededor de 3.200 chicos que van a estar hasta mediados de octubre esquiando. Chicos de los distintos barrios, imaginamos que van a trabajar en conjunto deporte y desarrollo humano. Sí, por supuesto, esto es de la Secretaría de Deporte y de la Secretaría de Desarrollo Humano que trabajan en conjunto, que es la Escuela Municipal de Montaña, junto con los chicos de todos los barrios. Bueno, en la Escuela Municipal de Montaña también participan chicos de todos los barrios y en el esquí social justamente lo que pretendemos es que chicos de todos los barrios puedan estar una semana esquiando. ¿En qué edad es, Maru? Y aproximadamente son entre 13 y 18 años más o menos los chicos que van a estar esquiando. Bueno, en la Escuela Municipal hay por ahí de otras edades, pero básicamente ese es más o menos el grupo que también está muy bueno porque muchos chicos no han esquiado nunca y aprenden no solo a esquiar, sino el estar en contacto con la montaña, con la nieve, con los grupos de chicos y con sus profesores, que eso también es importante, con los profesores de la Secretaría de Deportes. ¡Gracias!